En el marco del plan Choque 360, el Departamento de Policía Arauca en un trabajo interinstitucional con Ejército, Armada Nacional y Fiscalía General de la Nación, focaliza los delitos de mayor impacto en todo el territorio y entrega resultados contundentes a la ciudadanía. Logrando la captura de cinco personas, cuatro de estas por orden judicial y una captura en flagrancia, tres por el delito de acto sexual con menor de 14 años y una por el delito de violencia intrafamiliar agravada. De igual forma, se logra la captura en flagrancia por el delito de hurto y recuperación de los elementos hurtados. Asimismo, se obtiene la recuperación de una motocicleta solicitada por el delito de hurto, la cual se encontraba abandonada en jurisdicción del CAI Caño Jesús. Dios y Patria, por parte del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes del Municipio de Tame, se logra la captura en flagrancia de una persona de sexo masculino quien en su poder se le halla un arma de fuego tipo revólver con 06 cartuchos para la misma, dejado a disposición de la autoridad competente. Invitamos a los ciudadanos para que denuncien, acudan a la Policía Nacional y pongan en conocimiento de nosotros cualquier hecho sospechoso que identifiquen en sus barrios y lugares de residencia. En Navidad y fin de año, siempre presentes, Dios y Patria. La Policía Nacional de Vigilancia Comunitaria